Hey, muy buenas a todos, soy VINTE01, estoy en compañía de TIGER0007 Es donde he conseguido unos guantes nuevos, ya que estoy muy concentrado en esta parte Ya tienen los guantes del Wargo Sí, me he cargado ya dos, con pipa Me he marcado solo uno, cojones ¡Yay! ¡Logro! 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 Espera, ya puede pesar con la Eagle, porque esta ya... Ya termina con ella Tiene que ganar el Eagle que está en el... ¿Qué coño pasa aquí? Que dan tira al suelo ¡Ayuda, ayuda! Gracias ¿Estamos todos ahí? Que buena PITP esta parte ¿Quieren que haces hoy? ¡Joder! ¿Dónde ha salido ese ahí? Llevamos 6 de 14 12 7 de 14 7 de 14 A cubierto Joder, macho 8 de 14 12 Cuidado con el... con la ametralladora pesada que hay allá arriba No sé, estoy en el camión ¡Mierda! Joder, me he dejado solo Me he dejado... ¡Que me he dejado de la paga! Dio, que cuen se caga el capullo de... Joder, macho ¡Esto es verdad, ahí el médico! murieron que te des de ahi joder adios 1 cuidado casi eh cuando de lejos no puedo hacer nada ese muerto si, yo tiene que gastar una moneda yo también lo tengo que gastar antes déjame paso arrollando el enemigo joder doble cabeza y esta de la escuda que pasa? que esta loco perdido no? que necesita bala? yo no, el compañero está delante mía WTF vaya lag quítate tío hay que seguir con los hit shots nos quedan joder macho ha cubierto toma por saco yo se pego el puño que no me dijo ayuda, ayuda joder, tenia que cambiar de arma a corrido dos puntos para mi hagámonos asistencia esto esto significa que ya puede cambiar de arma cuidado con la torreta que esta ahi no la torreta, sino el cabrón que esta teniendo bazosca tambien a lo suya no, esta muerto ya no tengo granada no tengo granada para tirarle Un poco más alta de melón.. Yo tomo premio. Muy buen! 2 gasas de散ista. Listo! Bonus conseguido! Por la espalda Me ha cubierto Ya puede cambiar Ya puede utilizar el fusil Cuidado con el heavy Oh tío, ando a poco Ando a poco Ando a poco Dejad de moverte, como ni te lo imaginas Si nadie está aquí, me lo dio Poner ajo a cubierto, cojones Quien está que para la espalda, coño Dicho y hecho Un elite allá arriba Me está enfriendo el culo No sé Pero aquí no me podrá Ah, sí Está trincheada detrás del coche No te preocupes, estoy al lado No, es que ahora te mato tiene mi huevo Al final soy yo el que tiene que salvar el día Y los culos de estos cabrones Un tetui 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 Y los dos son torpes No le quieren disparar Como un disparero Vamos a parar Necesito Necesito cruzar para el otro lado Te lo sé. Yo también siento cruzar al otro lado Ven aquí Ven, 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 ven Ven Vámonos Quiero dar munición, coño ¿Ahora me das munición? No, es verdad el compañero que necesitaba Está detrás del camión No, uno se tiene que dar munición, espalta al otro Al otro lado está el tío ¿Dónde estaba? ¿La motora? Quédate cubierto Coño, tengo que ir al lado y no lo mato Mátalo Vale Llevaros para vosotros Que dispara el tío Muy buena Munición también para ti Gracias Vamos de aquí Vámonos, vámonos Madre mía Soy un médico Tío Locura de cuchillo Otro menos Vámonos Por si Hay que bajar a la lancha esa Rara Ahora está Ahora está en la parte ligera Porque vamos Cuidado Mío 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 No hay problema No hay problema A veces por mi arma, no? Si Tu puedes disparar cien balas Perfectamente No hay 괜ate No hay despegue Lo deuda ¿Dónde está bien? Logro de la misión No sé Vamos, vamos, hay que moverse Uno bueno, atentos con el heavy gunner Joder, voy a poner el sitio para poderlo, macho A ver si se le cargan a esa granada, veis como se da Y se le puede encargar a granada Está bugueado ahí Tres cuartos de vida afuera Mierda Casi, casi Ha muerto el cuarto Tío Sí, me has dado sin querer a granada ahí Está metido en el muro Vamos a sacarlo del agujero Esto es lo que he intentado hacer, que por lo que se lo sacará ahí, coño Ven, guapetón, ven Y gira Gira, puto, gira Se la acabó, que viene para mí Este ha sido mío Sí, ya tocaba No todavía le quedas otro La verdad, nadie ha ido a abrir la compuerta Qué mal cosa Si el tío va del otro, no sigue No, no, no Está esperando que se expone Ahora, ve Se cierre la puerta Hay una elite Cuidado Recuperando vida Descargando No Cuidado con el de arriba No Bien Bien Vale Pues se mató, me ha matado uno Lo que pasa es que no vas a respomear ahora No lo sé Me ha dejado con estos dos Mankers K Me ha dejado con estos dos Manqué Coww o dos muertos ya lo he dicho esta parte es jodida, están muertos en el peor momento ya no puedo revivir más claro, si no hay medico tío ya me hidratura menudo fail tío, no puede ser, nos han cogido la emboscada si que la maldita emboscada nos han cogido y nos han dado materiales como no hay ningún medico, todos quieren meter tiros pues ese es el problema ese es el problema